Día tras día aumenta mi soledad Ya no me quedan ni lágrimas para llorar Solo un simple papel donde contar lo amargo De esta triste verdad Día tras día presiento que todo es falsedad Que como tonta me he puesto a esperar Un amor imposible que jamás he de lograr Porque en el mundo solo hay maldad Día tras día sufro en silencio la cruel frialdad De tu indiferencia a mi horrible penar Sin conseguir por un momento poder despertar En tu frío corazón un poco de piedad Día tras día espero ardiente y con ansiedad El momento en que mi alma destrozada de tanto, de tanto sangrar Puedo al fin vivir en paz y así alcanzar Que el señor antes que muera Me devuelva la tranquilidad La tranquilidad La tranquilidad La 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 Gracias.